¡Bienvenidos a Silent Night! Silent Hill es una pequeña ciudad turística a orillas de un maravilloso lago. ¡Nos alegramos de recibirle! Tómese un descanso de su ajetreada vida y disfrute aquí de unas buenas vacaciones de placer. Calles y calles de pintorescas casas antiguas. Un imponente paisaje montañoso. Y un lago que muestra su belleza en todas sus facetas a lo largo del día. Desde el amanecer hasta la puesta de sol pasando por sus cálidos atardeceres. Silent Hill le embelesará y llenará su corazón de un profundo sentimiento de paz. Esperamos que disfrute de su estancia y que ésta le proporcione recuerdos imborrables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!